Bebo por ti los infiernos que maduran, las promesas que marchitan, las respuestas que no tienen. Bebo por ti los instantes más violentos, las caricias que lastiman, las miradas que no dicen. El veneno más intenso, el antídoto incorrecto, lo que duran los hielos, las mañanas más oscuras. El veneno más intenso, el antídoto incorrecto, las señales que no dicen, las estrellas que no cuentan, tus capricos y tus ciegos. El veneno más intenso, el antídoto incorrecto, lo que duran los hielos. El veneno más intenso, el antídoto incorrecto, lo que duran los hielos. El veneno más intenso, el antídoto incorrecto, lo que duran los hielos. El veneno más intenso, el antídoto incorrecto, lo que duran los hielos. El veneno más intenso, el antídoto incorrecto, lo que duran los hielos. El veneno más intenso, el antídoto incorrecto, lo que duran los hielos.